¿Cuándo será nuestro siguiente turno? Yo creo que debemos preguntar a Scott Landyard ¿Cuándo será nuestro siguiente turno? ¿Dónde estaremos el 26 de Agosto? Creo que estaremos en el Campamento de Aventura Perdón, quería decir en Arkinga Esto es el final de Agosto y el principio de este tiempo Correcto